Los caminos del crecimiento van a ser la temática central del evento de la Semana del Management de IDEA este año. Y es un tema muy importante y esencial para la Argentina en general, pero sobre todo para IDEA y su comunidad. Crecimiento que tiene que tener un sentido que va mucho más allá de lo que es el progreso económico. Tiene que tener un sentido de inclusión, tiene que tener un sentido social, tiene que tener un sentido de dedicación, de mejora en la sociedad de nuestro país. En ese transitar de los caminos del crecimiento, la invitación que les hacemos es asumir un rol protagónico a convertirse en líderes de esta transformación. Y para eso los esperamos en la Semana del Management a que vengan a conocer toda la propuesta que tiene IDEA en este evento increíble. Esta es la única respuesta concreta que podemos tener para modificar una realidad que necesitamos como sociedad y como país modificar. Es por eso que te esperamos del 27 al 30 de agosto en la Usina del Arte para participar del evento de la Semana del Management Los Caminos para el Crecimiento. Gracias por ver el video.